Hola mis consentidos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal el día de hoy les traigo un vídeo que yo ya tenía que haberlo hecho al menos dos o tres más de esto pero pues con tantos vídeos que les subo a la semana a veces se me pasa por alto grabar ciertos vídeos y es un vídeo de lanzamientos ustedes saben de ese vídeo de lanzamientos que yo me inspiré en maquisienta si no conoces el canal de maquisienta aquí te lo dejo porque ella siempre anda subiendo esta clase de vídeo pero hoy les traigo los vídeos de lanzamientos que se han venido recién dando o lanzamientos que están por venir por cuestión de las festividades créanme que las compañías se están volviendo locos sacando tantísimo tantísimo producto así que este vídeo puede ser largo antes de continuar te voy a dar el mensaje rapidito rapidito suscríbete si aún no lo has hecho para que formes parte de esta comunidad de mis consentidas si te suscribes no te olvides prender la campanita de notificaciones para que youtube te denuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo sígueme en todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal marija comán y sin más conversación antes que me siga trabando la lengua vamos a comenzar empezando por beneficios ellos van ellos ya sacaron un kit donde va a traer cuatro de sus grandiosos productos por un precio tan lindo de 39 dólares se llama sweet sweet and a bottled cap se ve bien bonito y bien interesante porque vienen cuatro de sus productos más famosos pues de la línea para continuar vamos a seguir con tu face y ellos van y ellos todos los años sacan una colaboración con esa página que se llama hsm que es una página donde tú puedes comprar y me gusta bastante porque puedes pagarlo a plazos chiquitos normalmente yo el año pasado compré la colaboración que ellos sacaron y este año nos traen una colaboración que se llama pongin spy que es una paleta con 12 sombras y esta vez viene acompañado de un gloss de una brocha y de su tan famosa máscara por aquí les ha ido apareciendo los precios si no tengo los precios es porque todavía no lo han comunicado el siguiente producto y eso sí me emociona bastante porque por fin Fenty Beauty este agrandó su rango de colores de este hermosísimo labial creo que ha sacado cuatro o cinco tonos más créanme que estos labiales al menos la fórmula del rojo que yo tengo es hermosísimo vale pero vale muchísimo muchísimo la pena estos labiales me siento muy contenta que ya por estas festividades ella pues haya incrementado el rango de tono y también Fenty Beauty sacó unos productos va a sacar o ya sacó unos productos que les aparece ahorita en pantalla wow trae una paleta de iluminadores unos nuevos labiales unos lápices oh my god trae pigmentos sueltos wow han sacado bastante bastante productos wow eso me gusta y les ha ido apareciendo aquí en pantalla los precios porque en la página trend moon one este pusieron los kits con sus respectivos pues precios y ya ustedes les ha de ver pues aparecido en pantalla la compañía Karity Beauty esa compañía es muy buena muy pocas personas hablan de ella pero yo no sé si ustedes vieron mi maquillaje que hice de la monja vieron que yo utilicé una paleta completa de mates que esta créanme esta paleta de mates es buenísima a mí me gusta bastante son supa sumamente bien pigmentada y ahora ellos van a sacar el primero de noviembre la siguiente paleta que les aparece en pantalla que es una paleta perfecta 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 para ahora este esta época de otoño y me gustan los tonos que están ahí porque son los tonos que se están utilizando en esta temporada de otoño se me parecen bastante a los tonos de la gingerbread y esta paleta contiene 21 sombras entre satinadas y mate y como les digo va a estar lista y preparada pues para él para el primero de noviembre moral ahora yéndonos para Laura Mercier ella ha sacado algunos productos muy interesantes que le estarán apareciendo en pantalla nos salen labiales iluminadores unos secs muy interesantes que donde van inclusive una paleta de sombras que tiene un valor de 58 dólares por cuestiones de las festividades muchos productos incluyendo un sec de brocha muy pero muy interesante y esto es por lo que nos va atrayendo Laura Mercier ahora yéndonos al aro económico nos vamos a Wet n Wild Wet n Wild es de las marcas de farmacia que tienen los mejores iluminadores del mercado en cuestiones de productos de farmacia y nos trae un producto de su línea mega glow pero esto es un iluminador por decir en líquido para el cuerpo y esto también nos estuvo trayendo pues Wet n Wild Estila también nos trae algunos kits muy pero muy interesantes desde kits de esos iluminadores como gelatina o bien suavecitos que están ahí como kits de labiales y kits también de sus tan famosas sombras metalizadas o glitter que vienen en ese lindo formato que son buenísimos buenísimos pero que nos duele el codo comprarlo porque valen más de 20 dólares cada uno pero nos trae un kit como de 5 hay como 2 o 3 kits de esto demasiado interesante me gusta mucho lo que ha sacado y también ha sacado kits unos kits de minos labiales creanme mis consentidos que los mini labiales de Stila los labiales de Stila perdón son buenísimos buenísimos me gustan bastante Live Crime también ellos lanzaron una colección basada de nuevos unicornios para variar y ellos lo están sacando esta colección porque es su décimo aniversario su cumpleaños número 10 de estar en el mercado y pues entonces ellos escogieron los unicornios y los y los arcoiris para lanzar esta colección llena pero llena de color muy bonita colección y que pues les apareció en pantalla tiene labiales tiene brochas y también tiene creo unos iluminadores y una muy pero muy bonita paleta de sombra la marca ok aquí aquí viene un spoiler jeffrey star cosmery ahora poco estuvo por nueva zelanda creo por una por un tour de ken relay a un tour donde él sale hablando junto con algunos de sus maquilladores y él en este tour estuvo dando unos sneak peek unos sneak peek de lo que viene en primer lugar que va a traer el próximo año este su base que va a tener 55 tonos va a venir blog en sugar número 2 y también va a venir una colaboración que va a venir inspirada en el que va a venir inspirada con shane doxon que esa me muero por verla pure cosmetic también nos trajo una paleta muy bonita en forma de corazón que viene con un labial que este es en colaboración con doctor seo está bien bonita esa paleta me llama bastante la atención me gusta la forma de corazón y dos sombras una una verde y una roja que se ve que es una sombra como con glitter está muy bonita esa ya está directamente ya lista para la venta y puedes utilizar códigos de cuento a lo que te voy a recomendar aquí siempre anda a tres porque ellos tienen casi código de descuento para mucho pero mucho pero mucho de los productos que están sacando beauty baker también se unió al mundo de lanzamiento y lanzó sus delineadores de labios un lápiz delineadores y sacaron estos productos con un bonito concepto como de lolipo o de paleta es que rico beauty baker es una marca que estoy muy pronta a probarlas en el canal para darles una reseña me gusta mucho su creadora porque es una sobreviviente del cáncer entonces siento que si compro su producto y hago su reseña es como apoyarla pues a ella la marca padma grant también no se quedó atrás con la serie de lanzamiento y nos anuncia que nos trae para este octubre 18 unos series de lanzamiento que constan de tres mini paletas cada mini paleta viene con seis sombras y a un valor de 55 dólares cada uno y también pues regresó en stock de la marca de padma grant unos glosses y la paleta que les aparece en pantalla que tengo entendido que la sacaron el año pasado y es una paleta que va a estar de edición limitada a un pequeño valor de 155 dólares nada muy caro ese producto nada caro pero que no entro desde luego en mi presupuesto este dominic cosmetic también nos anda revelando que va a sacar una nueva paleta para ahora lo que vendría hacer las festividades viendo el cómo se ve la paleta viendo el cartoncito de la paleta parece que viene en los tonos cherry como vino más o menos la paleta de urban decay esos son los tonos que están viniendo en esta temporada ojalá la paleta me gusta porque quiero tener algo de esta niña que me gusta bastante pero hasta ahora sus otros lanzamientos no me han llamado la atención y espero pues que este sí para poderlo adquirir y traerlo directamente aquí al canal violet gold que es una marca muy pero muy buena que yo se las recontra que mega recomiendo lanzó dos paletas lo que me hace bastante interesante porque una paleta se mantiene se mantiene en las gamas de los neutrales y con ese tono cherry que anda tan a la moda y a la vez nos está dando una paleta llena llena de color tiene un amarillo tiene un rojo tiene un azul tiene un verde y que se llama fruit sorbet o como jugo de fruta y la paleta que les antes anteriormente le dije se llama berry board que está bonita esa paleta que nos va a estar trayendo pues en la marca violet violet beauty como ustedes ya saben ahora no acaba mucho de lanzar lo que son sus correctores por ahí ha estado viendo reseñas de que huelen bastante fuerte al igual que su base realmente no sé como si después que se quejaron del olor de la base ya viene y saca los correctores con el mismo aroma pero ella ya anda anunciando su nueva paleta que se llama new nude esa paleta está llena un poquito de controversia porque se parece a los tonos de tismi de que están aquí por aquí les aparece en pantalla cómo se ven los tonos y son parecidos o no pero ellos están por sacar esa paleta también lo que es kylie jenner acaba de lanzar una colección para halloween oh my god he visto por ahí un par de reseñas y no me llama mucho la atención pero ellos están por sacar una colección de halloween como también andan ya anunciando sus siguientes dos paletas que va a hacer que extender la familia la una es burgundy y la otra es peach peach ya por ahí les estará apareciendo en pantalla un buen sentido preciosísimo preciosísimo me mandó un por ahí un sneak pic de una paleta de smash box que le está apareciendo en pantalla que esto saldrá por estas festividades está bien bonita esa paleta por lo que veo es una paleta para el rostro muy bonita como para hacer contorno e iluminación gracias a mi corazoncito precioso por haberme mandado este pequeño sneak pic bs comer y también nos trae una muy pero muy bonita paleta que se llama royal affair esa paleta se ve hermosísima esta definitivamente la voy a comprar para hacerles reseñas porque bs comer y es de esta marca económica que tienen una muy buena calidad y que me gusta bastante porque ellos hacen envíos internacionales así que muchos de ustedes con sentidos internacionales pueden adquirir pues esta paleta y además que ya tengo un código de afiliado de esta un link de afiliado de esta paleta y quiero hacerles un vídeo para darles a conocer pues mi link de afiliado pero por lo pronto eso es lo que nos trae bs cosmetic también para esta festividad mar jaco también nos ha traído esa típica paleta larga con algunos labiales con un bonito modelo de animal print bien simpático ese ya ahorita prácticamente ya está en el mercado ya se los consigue wow la paleta vale tiene un valor de 45 dólares cada uno de los labiales casi 29 dólares se ven muy bonitos los colores de esa paleta wedding white también nos va a traer una paleta para lo que es estas estas navidades y me gusta porque nos va a traer un kit de mini labiales gracias wedding white yo soy adicta adicta a los mini labiales y nos trae una paleta con cuatro iluminadores muy pero muy bonito wow me gusta bastante esto que está trayendo por wedding white y ya para ir terminando lluvias play también nos anda amenazando con que va a sacar algunas paletas nuevas creo que entre unas va a traer the warrior 2 si no me equivoco wow créanme que las paletas de lluvias play merecen merecen muchísimo muchísimo la pena créanme busquen esas paletas consigan esas paletas porque vale cada centavito que uno le invierte porque son sumamente pigmentadas muy fáciles de trabajar en sí me declaro super que mega fanática de lluvias play y pues ya para terminar la última paleta que veo que está lanzando también es lora que es una mega propal se ve bien bonito los tonos de esa paleta no tengo nada de esa marca pero he escuchado muy buena reseña y ya por último ya saben laura sánchez también está dando pequeños como pista de lo que ella se viene porque ella va a lanzar su propia línea de cosmetic muy bien laura sánchez aquí estaré esperando a ver qué nos trae a ver si pues me llama bastante la atención y pues también beauty creation está por lanzar hoy ya lanzó dos últimas paletas en tonos verdes que se llama esmeralda y esmeralda una se ve bien bien bonitas esas paletas ahora recién me llegó expreso expreso y expreso y usar lati algo así de la misma marca y créanme que están buenísimas esa paleta pero bueno mis consentidos eso fue todo por los últimos lanzamientos está tarde de estar haciendo ahora sí más que seguido estos lanzamientos porque me gusta mucho me gusta mucho tenerlos como al día de lo que se viene o es lo que se viene acaba de venir o está por venir en lo que es el boom del maquillaje pero por lo pronto eso es todo por el vídeo de hoy si te gusta este vídeo no te olvides regalarme un dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas porque de esta forma yo me voy a conocer y esta comunidad de mis consentidas pues sigue creciendo no te olvides irte suscribiendo dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito mi último vídeo de belleza pero yo me despido de ti deseándote todo pero todo pero todito lo mejor del mundo pero conmigo hasta el siguiente vídeo y un beso muy pero muy grande va mis consentidos